Tenemos los shakes, son unas super mateadas, están certificadas por el CODES Alimentarios, es una certificación mundial de que tiene la cantidad de nutrientes suficientes para que tú puedas reemplazar una comida durante un tiempo para bajar de peso. Puedes reemplazar la cena, puedes reemplazar el desayuno y quedas bien nutrido. Los primeros días puedes sentir un poquito de ansiedad de hambre, puedes tomarte un producto, puedes tomarte un café, un té de limón, un tinto plus, puedes tomarte un Power Maker, un tinto plus, no sé, algo como para que te quite la ansiedad, pero tú desayunas y ya muy pronto te vas a dar cuenta que shake te va nutriendo, no hay desbalances de nada. Puedes desayunar y puedes cenar con shake. Si puedes, yo estaba un poquito en estos días hace dos meses, me estaba subiendo de peso y comencé a tomarme el shake de fresa, solamente el shake de fresa reemplazando el desayuno y en cuestión de tres semanas bajé tres kilos y medio, cuatro kilos y ya estoy casi en mi peso normal.